El Carnaval y la Luz Suenan los chicos para el Carnaval Suenan los chicos para el Carnaval Bailan las flores todos a cantar Se ríe la luna y quiere bajar 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 Los charanguitos te van a decir El licha y el humitar te va a divertir Gozar y después de bailar y reír A dormir, a dormir A dormir, a dormir A dormir, a dormir A dormir, a dormir Sojos que sueñan las marcas La vida es más linda con el Carnaval La 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos!